Yo les invito mis hermanos a que por 30 segundos cierra tus ojos y toma conciencia de que si como lo estás escuchando es la promesa de Jesús estar allí en medio de nosotros cuando desde aquí nos reunimos a clamar a nuestro Padre. Hermanos, orar es hablar con Dios. Lo que vamos a comenzar aquí es una conversación hermosa con Jesús a la que tú puedes incorporarte mientras escuchas el video y háblale a Cristo. Comienza a practicar la fe. La fe es un don que Dios regala cuando con deseos de conocerlo se pide. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero poder sentir tu presencia. Yo sí quiero vivir en esa nueva vida, Señor. Y comienza a pedirlo. Habla con el Señor. En nuestro canal, hermanos, vamos a hacer encuentros constantes. Los podemos encontrar aquí en las librerías de la página. Son gratis. Tenemos que llevar al mundo la posibilidad de que todos podamos encontrarnos con ese Jesús que vive. Hoy pueden pasar grandes maravillas en tu vida. Dios es capaz de transformarte en un instante, pero tienes que creerlo. Él está ahí. Es Dios quien va a tomar las decisiones. Es mejor vivir nuestra vida procurando agradar a Dios si de verdad tienes deseos un día. De tener una vida nueva, pero hay que empezar por conocer a Cristo. Date la oportunidad de conocerlo. Reúnete con Él. ¿Quién no quiere tener a Cristo al lado? Y en eso es que tenemos que reconfortarnos porque nadie es dueño de su vida. Hoy está sano. Mañana apareció una enfermedad y entonces ahí sí se acabó el orgullo y la vanidad y los planes. Y sin embargo, antes no conocimos a Dios y estuvo al mismo tiempo ahí al lado. Solo que Él está en las buenas y en las malas. Y nosotros parece que buscamos a Dios solamente en las malas. Ninguno nos dedicamos a decirle a Dios cosas bonitas. Señor, estás conmigo. Señor, Tú me creaste. Eso vamos a comenzar a aprenderlo a través de estas oraciones en donde nos reunimos con Cristo para que Tú también lo sientas y lo vivas. Hazlo con frecuencia. Aquí están todas las oraciones. Comienza a vivirlas. Cada oración será un momento con Cristo. Ahora, en esta confianza, vamos a iniciar nuestra conversación con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te saludamos. Nos gozamos, Señor, en Tu divina presencia. Gracias, Señor Jesús, porque en fe creo que Tú estás aquí ahora, en este momento, presente en esta oración. Y ante Ti me postro, Señor, para darte gracias por regalarte de esta manera con nosotros, que siendo tan indignos de Tu amor, que a pesar de nuestra irreverencia y de nuestra poca atención a Ti, Señor, como Dios, como amigo, como Salvador. Gracias, Jesús, por esta oportunidad abierta para todos y para todas las generaciones de tenerte aquí, Señor. Gracias. Quiero gozarme en Tu presencia, Jesús. Y quiero ante todo decirte, Señor, perdóname. Perdóname por no poder haberme dado cuenta antes de Tu presencia, de Tu verdad. Perdóname por todo el tiempo que no he podido compartir contigo, Señor. En estos momentos en que ahora, por Tu gracia y por Tu amor, descubro que verdaderamente estás aquí. Y me gozo, Señor, me gozo en esa verdad y en esa alegría. A Ti elevo mis brazos, Señor, para que la fuerza viva de Tu amor tome mi vida. Porque ya no quiero seguir viviendo mi vida a mi manera, Señor. Señor, quiero darte en mi vida ese gran lugar de honor que mereces. Que yo pueda, Señor, así como respeté a mamá o respeto a mamá y a papá. Yo pueda a Ti darte una posición más arriba de ese respeto como Dios, como Padre, como Creador y como Señor. Y quiero agradarte, Señor, y no sé cómo hacerlo. Pero confío en que Tú hoy, Señor, me escucharás. Confío, mi Señor, que me estás escuchando. Jesús, Me confieso ante Ti, pecador, Señor. Pecador, Señor, cuando me he dejado llevar por la ira. Cuando de mis labios han salido palabras hirientes. Cuando han salido miradas punzantes. Perdón, Señor, cuando han habido malos pensamientos y malos deseos. Perdón por mi poca paciencia. Que tanto me ha pesado y tantos errores me ha llevado a cometer. Por no saber ser paciente, por no comprender. Quizás porque me siento mejor, me siento más astuto. Perdón, Señor. He pecado, Señor, cuando no he hecho el bien. Y sé que he podido hacer el bien y no me he preocupado verdaderamente, Señor. Aquí abro mi corazón ante Ti. Y mira cuánta impureza. Y mira cuántos deseos que me apartan de Ti. Y mira mis caprichos. Y mira mis debilidades, Señor. Tú puedes cambiarme, yo creo. Y también te dejo esa necesidad hoy, Señor, en Tus santas y benditas manos. De Dios y Señor nuestro. El que todo lo puede. Te dejo mis miserias, Señor Jesucristo. A Ti, Padre, las presento, oh Dios eterno. Dejándolas aquí, al lado de nuestro Señor. Tú, Jesús, que puedes seguir mirando mi corazón. Mira mi maldad. Mira mi egoísmo. Mira mi mal carácter. Mira mis deseos egoístas. Mira mis malos complejos, Señor. Mira mi corazón duro y exigente y cruel muchas veces. Perdóname cuando no he tratado a la gente con verdadero amor. Porque me he sentido el jefe o la jefa. No, porque sencillamente me he sentido con más autoridad y con más dinero. Perdóname, Señor, por tantas veces que he causado dolor con mis acciones a la gente que me quiere. Perdóname por todas las veces que he actuado con soberbia. Perdóname por todas las veces que he sido injusto, Señor. Aquí me quiero confesar ante Ti. Y yo quiero, Dios amado, que Tú me transformes. Yo quiero que Tú amances este duro corazón, este violento corazón. Ya no quiero ser yo, Señor. Toma control de mi vida, Dios. Y déjame vivir en Tu paz y en Tu amor, Señor. Que es la verdadera felicidad. Padre, permite que el amor inunde mi vida. Permite que el amor inunde mi mente, mi lengua, mi corazón, mi alma, mi cuerpo y todo a mi ser. Y penetra, oh amor divino, tú, Dios Santísimo, penetra mi corazón. Hazte único dueño y Señor de ese corazón y de esa alma y dale paz a esa mente. Dale paz, Señor, a esa alma. Ven, oh Espíritu Santo, ven y llena este cuerpo, esta mente y esta alma con Tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y atiende nuestro clamor. Espíritu del Padre, vivifícanos. Espíritu del Hijo, sálvanos, restáuranos. Oh amor eterno, llénanos. Con Tu fuego, inflámanos. Con Tu luz, divino Espíritu de amor, ilumínanos. Ilumina nuestros caminos y nuestros pensamientos Tú que eres esa fuente inagotable de vida Tú que eres esa fuente viva de la que emana la misericordia insondable Ven y sácianos Señor Padre, derrama tu misericordia en el nombre de Cristo Aclamamos de nuestros pecados, lávanos De las penas que merece nuestra alma Señor, líbranos Por tu unción, fortalécenos Ven Espíritu Criador Ven visita mi alma Ven huésped sagrado y llena de la divina gracia Estos corazones que nos opostramos ante ti Corazones que tú mismo creaste Señor Aquí nos presentamos ante ti Clamando de esa fuerza viva Que eres tú nuestro Dios Tú que nos has dado vida Señor Ven, restauras nuestras vidas Llénanos de tu divina gracia Tú que eres nuestro consolador del alma Oh Dios altísimo Don de amor Fuente viva Fuego, caridad Espiritual, unción, ardiente, fuerza que sana Enciende con tu luz nuestros sentidos Que tu amor Funda nuestros corazones como el fuego al oro Y haznos Señor Y haznos Señor según tu voluntad Y con tu insondable misericordia y perpetuo auxilio Fortalece mi alma débil Señor Fortalece nuestra débil carne Señor Y sé tú nuestro escudo y nuestra fortaleza Enciende con tu luz nuestros sentidos Y que podamos tomar sabias decisiones Inspiradas por el Espíritu de Dios Fuente viva Espíritu de bondad Al que podemos acudir cada instante Al único Espíritu que tiene todo el poder Para cambiarlo y transformarlo todo Dios Amor del Padre y del Hijo Infunde tu amor en nuestros corazones Y nuestras palabras Y nuestras acciones Y con tu perpetuo auxilio Encamínanos Por ese camino estrecho Porque esa puerta angosta Queremos poder pasar Y gozar un día De esa gloria eterna prometida Padre Dios Ayúdanos Tú oh Señor Que defiendes a tus rebaños Y que no los abandonas Ni en las buenas Ni en las malas A ti clamo Oh Dios Aleja de nosotros Al enemigo Aleja de nosotros A los hombres malvados Aleja de nosotros Aquellos que con sus cuentos Y chismes E intrigas Nos han hecho cometer Tantos errores Que han endurecido Mi corazón Y que Me han llevado Por decisiones equivocadas Por no poner el amor Por no imponer En mi vida el amor Por encima del deseo De venganza Y de la frustración Aleja a toda esa gente Que no ama De corazón Señor De nuestros caminos Danos pronto la paz Señor Sé tú mismo Nuestro guía Nosotros Yo pongo mi corazón Bajo tu dirección Mi Dios Toma control De mis pensamientos Y de mis acciones Ayúdanos A evitar todo Cuanto nos aparta De ti Señor Ayúdanos A poder Frenar Aquellos deseos Que nos condenan En el Ante tu trono Allá en el cielo Y ayúdanos A poder vivir Según tu voluntad Oh Dios Gracias Jesús Porque Por ti He conocido He conocido al Padre A nuestro Creador El tiempo apartado En perdonar En perdonar No permitas Jamás Que nos separemos Que nos separemos De ti Por fuertes Que sean Las tempestades Dios Te ruego Nunca me sueltes Y dame siempre La oportunidad De volver Ante ti Señor Apiádete Apiádete Señor De mis miserias Yo sé Que tienes Todo el poder Para cambiarme Si tú quieres Y aquí estoy Señor Para que Grandes maravillas Comiences tú A obrar en mí Oh Dios Altísimo Y cambia La dureza De mi corazón Señor Y quita de mí Este apesimismo Y saca de mí Este miedo Oh Dios Y saca de mí Esta frustración Y saca de mí Este rencor Y saca de mí De este hueco En el que me siento Dios Y hazme de nuevo Volver a ver la luz Saber que tú Estás allí Que nunca te fuiste Tómame Dios Toma mi mano Levántame Y permíteme ahora Hacerlo de tu mano Señor Caminar bajo tu guía Caminar bajo tu amparo Y ahora sabiendo Señor Que Que no es una historia Y que no es un cuento Sino que eres tú Quien aquí ahora En este momento Me deja sentir Tu viva presencia Me deja sentir Esa fuerza viva Señor De saber Que no estoy solo Que estás aquí Yo te alabo Y te bendigo A mi Dios Oh Señor Que tu presencia Inunde mi vida Que tu presencia Señor Toque cada fibra De este cuerpo Que tu presencia Dios Altísimo Inflame mi corazón De tu amor divino Y sagrado Padre Dios Padre Dios Gracias te doy Porque me has dado vida Y gracias te doy Porque Me has dejado Conocerte Gracias Dios Dios Altísimo Porque Me permites dar Un nuevo camino A mi vida Te doy Gracias por el amor Gracias por dejarme A pesar de mi rebeldía Permitido Conocerte Señor Abro mi corazón Cristo Para que tu obres En mi Para que levantes Mis fuerzas Para que sanes Este cuerpo débil Cansado Para que sanes Mi corazón herido Para que me ayudes A aceptar Lo que estoy viviendo Señor Y Dame la paciencia Para que mis palabras No empeoren La situación Dame luz Y dame guía Dame discernimiento Para que entonces No sea yo Confundido Ni guiado Por malos caminos Sino que seas Tú Dios Altísimo Quien me lo diga Muéstrame el camino Señor Yo quiero ser Transformado Yo Señor Me entrego a ti A esta hora Y en este instante Dios Altísimo Adúñate de mi vida Padre Hijo Y Espíritu Santo Te presento mi alma Guárdala Para la vida eterna Ayúdame Señor A retomar El camino correcto Y ayúdame A renunciar A estos deseos Y a estos caprichos Y a estos impuros Y sanos pensamientos Quiero conocerte Cristo Porque conociéndote Que sé que seré Transformado Yo te doy gracias Por la familia Que a pesar De las debilidades Has sido para probarte Que podemos ser pacientes Y misericordiosos Y perdonar Y abrazar Y no guardar rencor Y no sentir envidia Sino que sea Como mandas De conocerte Sé que seré Hace ser tan miserable Con mi prójimo Y ponlo como el de Jesús Señor Y enséñame a no ser egoísta Y a tener compasión Y a tener compasión Por el que sufre Porque entonces Mi corazón Estará llenándose De amor Y eso quiero Tú quieres el amor Mi Dios Inúndame de amor Señor Si por el amor Si por el amor Seré juzgado Señor Ayúdame en el amor Ya necesito pasar La prueba más importante De mi vida El juicio Que me Que me permitirá Continuar viviendo Ante tu divina presencia Cristo bendito Ayúdame Ayúdame a ser dócil Manso Y humilde De corazón Señor Padre Yo no he podido Pero yo creo Yo creo Que así como pudiste Resucitar a Lázaro Y así como pudiste Levantarte de la muerte Señor Jesús Creo que todo lo puedes Y creo que para ti No hay imposibles Y sé que me falta Paciencia Y me falta fe Por eso estoy aquí Mi Señor Enséñame a creer Enséñame a pedir Enséñame a orar Quiero poder hablar Contigo Señor Con mucha frecuencia Y compartirte Mis alegrías Y compartirte Mis angustias Y mis dudas Que alegría Señor Poder saber Que estás aquí Ven Jesús Abrázame Por favor Te pido Señor Abrázame fuerte Y restaura Mi fuerza Señor Y ayúdame A retomar el sentido Para que entonces Mis días no sean tristes Para que encuentre En ti Jesús Por esa fuerza viva De tu santo espíritu Ser sanado Ser liberado Se restaure en mis fuerzas Por tu infinito poder Señor Que no conoce De imposibles Jesús Ven y abrázame Y llena este corazón Herido Con tu amor Y sana mis heridas Señor Sáname ayer Sáname a mi alma Sana Sana esos pensamientos Que me siguen hiriendo Y que me Que me atan A un pasado triste Señor Yo te los entrego hoy No los quiero guardar Más conmigo Llévatelos Señor Son tuyos Y tú Llena ese espacio Con amor Y permíteme Poder amar Aún en la adversidad Saber que el final A quien voy a ver Será a ti Y saber que el final Será el comienzo De esa nueva vida Eterna y gloriosa Llena de eterna paz Donde vives Tu Señor Gloria y alabanzas A tu nombre Oh Dios Altísimo Paz a mi corazón Señor Para Poder saber Actuar Y responder bien A cada una De las adversidades Que me tocará Enfrentar En la vida Inúndame De inteligencia Y de fortaleza Para que entonces Juntos Podamos vencer Esas adversidades Esa manera sabia Que solo tú sabes Cuando guías Señor Y cuando tomas El control Porque Tú sabes todo Tú eres lo perfecto Señor Por esa certeza Que me da Señor El saber que en tu nombre Todo lo puedo Es que ahora Te entrego mi corazón Y te suplico Que lo llenes de ti Y también te pido Que me cuides Y que me protejas De todos Aquellos hermanos Que buscan Dañarme Con sus palabras Con sus mentiras Con su envidia Con su rencor Con sus respuestas La llenas de sarcas Que tanto hieren Por sus acciones Perversas Y egoístas Sé tú Amado Dios Quien me defienda De todos Ellos Y que Con tus ángeles Custodias mi camino Y que les hagas entender A todos Cuál es el camino Del bien Y que podamos Comprender que es Amando Señor Amando Perdonando Y el dolor Uniéndolo al tuyo En la cruz Para que entonces Vuelva a nosotros En gracia En paz En bendición Señor Bendice a todos Los que amo Y que ahora Necesitan de ti Yo te doy Una vez más Gracias por tu amor Y por este momento En el que Siento que me escuchas Siento que mi cuerpo Se llena de esa fuerza Viva que es tu presencia Señor Y siento Algo tan Tan profundo Señor Que solo puede Explicarlo Tu presencia Oh Dios Altísimo Inúndame Señor Sigue Señor Penetrando mi cuerpo Y mi mente Y mi alma Y mi corazón Y restaura Señor Todas las heridas Del cuerpo Y del alma Y sana Las células Enfermas Y sana Señor Cualquier mal Funcionamiento De este cuerpo Tú Señor Que eres El Padre Eterno El Todopoderoso El que todo lo sabe Tú me hiciste Mírame Ven a rectificarme Ven Señor Sana todas Las manchas Las manchas del pecado Y dame fuerzas Y permíteme gozarme En tu presencia Señor Que yo hoy Puedo decir Que es el primer día Del gran comienzo De una nueva relación Contigo Señor Que yo pueda sentir Que yo pueda sentir Este verdadero deseo De estar en tu presencia Con mucha frecuencia Y como dices tú En las bienaventuranzas Mi Señor Si por mi causa Te llamasen loco Y si por mi causa Se rieren de ti Alégrate Porque recibirás Por herencia La gloria eterna Porque pudiste Hablar conmigo A pesar de que no me viste Porque creíste Sin haberme visto Y de ustedes Es el reino Que mi Padre Ha preparado Desde siempre Para ustedes Gracias Señor Gracias mi Dios Gracias porque me escuchas Gracias porque en este momento Te siento Señor Y porque sé Que estás dispuesto A ayudarme Hoy y siempre Señor Ahora sé Que estoy delante De ti Y me postro Ante tu presencia Soberana Oh Rey Altísimo Para ponerme En tus santas manos Oh Padre Dios Para decirte Que te amo Para decirte Que Que sin ti No quiero Caminar Sin ti Mi vida Pierde sentido Señor Tú me inspiras A ser mejor Tú me inspiras Señor A querer ser Transformado Tómame Mi Dios Concédeme el perdón Por todas mis faltas Señor Perdón por todo aquello Con lo cual te he ofendido Señor Mírame Mírame con compasión Dios de la misericordia Con mi amado Buen Jesús Ahora aquí En tu presencia Postrado de rodillas Me gozo Me gozo en saber Que eres mi Dios Y con el mayor Fervor de mi alma Te pido Contagia mi corazón Con el tuyo Inúndalo De todo lo tuyo De vivos sentimientos Donde el amor Reine Donde el amor Sea mi razón De vivir Pléndame de fe De esperanza Y de caridad Con mis hermanos Que yo pueda sentir Verdadero dolor De mis pecados Porque te he fallado Dios Y que yo pueda Tener propósitos Firmes de enmendarlos Y yo Señor Con afecto Y dolor Contemplaré En mi alma Y en mi mente Tu pasión Tu dolor Tu angustia El precio De la salvación Cuanto amor Por mi Señor Que no merece Que mi rebeldía Señor Me lleve a perderla Te entrego Señor Y ante tus ojos Pongo mi vida Miserable Te pongo mi vida Cargada De tantas miserias De tanta debilidad De ser indigno De ese amor Que solo Tú me ofreces Señor Pero aún Porque creo Porque creo que a pesar De que moriste Pudiste vencer La muerte También creo Que tú puedes Cambiarme Porque yo estoy Aquí con corazón Arrepentido Deseoso Deseoso de que tú Verdaderamente Me cambies Dios Ayúdame a poder Darle una mejor Vida A mi esposa A mi esposo A mis hijos Que yo ya Deje de pelearme Con tanta gente Por querer imponerme Ayúdame Dios A poder ser humilde Porque recuerdo Señor Cuando dijiste Que aquellos Que se engrandezcan En medio de los hombres Serán humillados Ante la presencia De mi Padre Y aquellos Que me negasen En medio de los hombres Yo los negaré Allá delante De mi Padre Es que te ruego Que me ayudes A ser humilde Señor Y a creer Y aquí estoy postrado Para que siga sobrando En mi Señor Perdóname Por todas las veces Que hice daño A alguien Aún sin quererlo Y bendice A todos aquellos Que yo haya hecho Sufrir con mis actitudes Con mis decisiones Y que ellos puedan Comprender también Señor Que a pesar De que las cosas No siempre salen Como queremos Tenemos que aceptarlas Y tenemos que Que respetar La decisión Del hermano Y aunque nos duela Entonces podamos Ofrecer ese dolor A Cristo Por la purificación De nuestros pecados Dice la palabra Que hay una Ocasión Para cada situación Hay un día Para cada cosa Hay tiempo Para cada cosa Hay tiempo Para reír Hay tiempo Para llorar Hay tiempo Para alabar Hay tiempo Para bendecir Hay tiempo Para dar gracias Amado Señor Gracias Gracias porque Tú me estás Mostrando Un poco De esa verdad Que estaba Escondida Que estaba Opacada Especialmente Te doy gracias Por ese amor Por creer en mí Y por darme hoy Otra nueva oportunidad Para vivir Y para querer Seguir luchando Y para retomar El camino Que tú me has puesto En mi vida Para vivirla feliz No hago mi capricho Más Con tu voluntad Padre bueno Yo te doy gracias Porque me levantas Porque me iluminas Porque me muestras Una luz Donde solo veía Tinieblas Padre bueno Danos el pan De cada día Tú sabes De mis necesidades Financieras Y sabes Mi angustia Y mi miedo Y mi sufrimiento Dame Señor La confianza Para saber Que tú no me dejarás Para saber Que tú A pesar de mi duda Estás allí Obrando en mi favor Sobre todo Dame la gracia Necesaria Para poder vivir Creyendo en ti Confiando en ti Amándote Y esperando en ti Señor Que mi esperanza Se estén puestas Siempre en ti Y que sean grandes Las esperanzas Para no llenarme De temor Que yo pueda aceptar Tu voluntad Y dame la fortaleza Para perseverar Aún A pesar de la tormenta Y de lo fuerte De la tormenta En los momentos De dificultad Dame la fe Necesaria Señor Y aumentala Cada día Para saber Con plena certeza Que nunca me abandonarás Y dale a mi corazón Toda la paz Y serenidad Que necesito Para afrontar Los momentos difíciles De la vida De los cuales Nadie Estamos exceptos A vivirlos Ninguno Estamos exento A que un día La vida Nos ponga una prueba Y tenemos que estar Preparados Y para eso Es que el Señor Nos invita A vivir a su lado Hoy Vamos también A decirle al Señor Que queremos amarlo Inmensamente Y dile Señor Yo te amo Señor Quizás no como Tú esperas Pero Permíteme Poder amarte Permíteme Poder amarte Muy por encima Del ser Que yo aquí En medio de los hombres He amado Más que a nadie Que tú puedas Ocupar ese primer lugar En el amor Déjame sentirte Mi Cidios Mi Dios Mi Señor Si tú me ayudas Todo es más fácil Oh Dios Una vez más Me pongo en tus santas manos Señor Dios No desprecies Mi clamor No desprecies Señor Esta humilde Oración De un pecador Arrepentido De un pecador Deseoso De ser transformado Acógela En tus senos Señor Y Que misericordia Amane De tu santa Y divina voluntad Para mí Para todos los que Esperamos Amamos Creemos Y confiamos En ti Señor Jesucristo Hijo de Dios El Altísimo Padre Santo Padre Santo En el nombre De Jesús Y por la confianza Y la fe De la Santísima Virgen María Intercesora De los hombres Delante de Jesús Hoy te presentamos A todos los enfermos Del alma De la mente Del cuerpo Del espíritu Del corazón Te pedimos Señor Por todos ellos Que así Señor Como Sanaste a la hemorodiza Solo con el tocar El borde de tu manto Hoy Tu bendición Descienda Sobre todos aquellos Que verdaderamente Crean en ti Y les sane Señor Que nuestra oración Te agrade Hoy queremos pedir Por los que Sufren a causa De una terrible enfermedad Dales una nueva oportunidad Señor Misericordia Aclamamos por ellos Señor Porque sabemos Que si tú quieres Tú puedes Tú no conoces De imposible Oh Padre Altísimo En el nombre De Jesús Por los méritos De su divina infancia Por su sangre preciosa Por sus santas llagas Por su resurrección Que todo sea Para tu gloria Escúchanos Y sana también Cada uno De nuestros corazones Los corazones De nuestra familia De nuestros amigos De nuestros hermanos De nuestros compañeros De trabajo De aquellos De aquellos Que nos desprecian Para que entonces También En sus corazones El amor Reine por siempre Porque eres tú Tu presencia viva Tu Dios Amor Altísimo Creemos en tu poder Y te pedimos Oh buen Jesús Que la fuerza Del Espíritu Santo Sobre nosotros Actúe Y seamos curados Oh Dios Señor Bueno En el nombre De Jesús Oh Padre Sananos De toda herida Profunda En nuestros corazones De todo resentimiento Sananos Del dolor Del rechazo De la incomprensión De la injusticia Sananos De toda carencia De amor Libranos De sentimientos Depresivos Y de la soledad Sananos Señor De toda carencia Afectiva Llena tú Los vacíos Que en nuestro corazón Hay Señor Que tu amor Inunde Todo mi cuerpo Mi mente Mi alma Mi ser Sananos De toda frustración Danos fuerza Para superar Cualquier Mal pensamiento Por fracaso Por complejo Por trauma Por odios Libranos De divisiones De envidia De hipocresía De estar hablando De la rabia Libranos especialmente Señor De esto que tú sabes Sananos Señor Porque cada uno Tenemos Una razón Para pedirte Llena Señor En nosotros Cualquier vacío Que pudiera existir Con tu presencia Santa Y allana Nuestros caminos Danos De tu paz De tu amor Esa libertad Que sólo tú Puedes dar Señor A los de buen corazón A los hombres justos Enséñanos A ser justos Señor Que tu paz Inunde nuestras vidas Sananos De los vicios Señor Sananos De los miedos Sananos De esos temores Sananos De esos ataques De nervios De esa angustia Y de esa ansiedad Y de aquella inseguridad Sananos De aquel orgullo Innecesario Y torpe Y de toda soberbia Enfermiza Sananos De esos estados Depresivos De esa psicosis De esas manías De esas obsesiones Sananos Señor De los malos deseos Y de los malos pensamientos Libranos De todo espíritu De maldad Libranos Señor De toda acechanza Perversa En el nombre De Jesús Santo Padre Te pedimos Que nos liberes De toda atadura Que sea tu poder Liberador Dios Altísimo Jesús Porque creemos Que estás vivo Y resucitado Creemos Que estás realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Y en cada uno De nosotros Vive Señor Te alabamos Y te adoramos Te damos gracias Señor Por venir hasta nosotros Como pan vivo Bajado del cielo Tú eres la plenitud De la vida Tú eres la resurrección Tú eres la vida Y vida te pedimos Señor Salud Para los enfermos Del cuerpo Y del alma Ten compasión De todos ellos Señor Bendícelos A todos Y haz que muchos Vuelvan a encontrar La salud Que su fe crezca Y se vayan abriendo Las maravillas De tu amor A esas maravillas Que solo tú Puedes ofrecer Para que también Ellos sean testigos De tu poder Y de tu compasión Se lo pedimos Jesús Por el poder De tus santas llagas Y te damos gracias Oh Jesús de Nazaret Tú Tú mi brazo fuerte Y protector mío No me abandones No me abandones Especialmente En esos momentos Más difíciles Tú conoces Hoy Mi vida Y conoces también Mi necesidad Señor En este trance En este trance Apurado Y difícil Acudo a ti Señor Porque solo En ti confío Y sé que solo Tú tienes el poder Para actuar De la mejor manera Que me conviene Ten compasión De mi necesidad Señor Y también te pido Por todos estos hermanos Que ahora nos unimos En oración Y que también Están clamándote Señor Misericordia Para todos los que Te acudimos Porque Tú tienes Para saciarnos A todos Señor Y aún abundancia Para más No me desoigas Jesús mío No desoigas Las súplicas De este corazón Triste y afligido Este corazón Deseoso De poder amar Y poder amarte A ti Señor Por este corazón Deseoso De ser lleno De amor Pero de amor Tuyo De amor por ti Tú que eres Padre Y protector Mis súplicas Llenas de amor No pueden Menos que llegar Ante ti Y sé que tú Que eres bueno Y compasivo Que todo lo puedes Comenzarás a trabajar En mi favor Jesús Padre Te estoy entregando Toda mi necesidad Ante nuestro Señor Jesús Que todo lo puedes En tu nombre Señor Jesús mío Jesús de mi alma Jesús crucificado Ven a mí Ven con tu corona De espinas Con tu costado Abierto Con tus llagas Sangrantes Y uno A tu dolor Señor Mi miseria Me uno A ti Señor Para que tus ojos Vean Vean Y tus oídos Escuchen El favor Que te pongo Señor Que te pida En esta oración Que hago con amor Y con gratitud Por verme Por haberme permitido Tener la oportunidad De encontrarme Así contigo Padre bueno Padre de amor Padre de bondad Bendícenos este Y cada nuevo día Y que tu amor Señor Nos devuelva la paz Que te doy Gracias Señor Gracias Señor Dios Te alabo Y te bendigo Y te ruego Guíame Guíame tú Señor Y permíteme Rectificar mis errores Gloria y alabanzas A ti Señor Aleluya Yo te doy gracias Gracias una vez más Por este tiempo Señor En que Junto a nosotros Te haces presente Gracias porque Has escuchado mi necesidad Gracias porque Tu corazón Señor Que es amor puro No puede despreciar Una súplica hecha con amor Y he dejado en ti Mi confianza Señor Restaura Señor Mi dolor Y que ese dolor Se convierta en gratitud Que tu gracia Señor Inunde nuestras vidas Que podamos Sentir profundo deseo De De vivir estos momentos Contigo Y gozarnos de esa fuerza Viva de tu presencia De tu amor Que podamos Escucharte Señor Y ser obedientes A tu voluntad De esa voz Que la escuchamos En la conciencia Más no por el oído La voz del Señor Se escucha en la conciencia Cuando te dice no O te dice sí Tenemos que aprender Obedecer a obedecer Esa voz de Dios Que nos acerca al cielo Que nos acerca a la paz Renunciando A lo que ya sabemos Que nos aparta de Dios Evitándolo Dice la palabra Dice la palabra del Señor Aférrate a Dios Resiste al diablo Y este huirá de ti Y tenemos que recordar Que solo tú Nos puedes ayudar Señor A soportar El dolor de la prueba Sin desfallecer Sino fortalecidos En este encuentro Diario Y por constante Contigo Oh Dios Toma mis necesidades De este día Señor Las de mañana Toma mis planes Toma mi voluntad Oh Dios Gracias Señor Gracias te doy Porque mi corazón Está lleno de ti Gracias Señor Porque me has dejado Vivir un momento Maravilloso Señor ven No me quiero Despedir de ti Sin que siente Ese abrazo De padre De Señor De Dios Abrázame Y bendíceme Señor Gloria a ti Abrázame fuerte Señor Y restaura mis fuerzas Abrázame fuerte Padre Y lléname De profundo deseo Y de voluntad Para seguir No permitas Que me quede aquí Tirado en el piso Señor Ven Jesús Y abrázame Abrázame Dios Y gracias te doy Gloria Aleluya A tu santo nombre Dios Gracias por tu santa Y divina presencia Abrázame Señor Y hazme nuevo hoy Hazme nuevo en ti Gloria A ti Señor Gloria y alabanzas Hoy por siempre Aleluya Gracias mi Dios Gracias Dios Altísimo Que tu bendición Nos alcance Y que nos acompañe Siempre Señor A ti pido Bendíceme Dios Altísimo Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Gracias Señor Amén